Buenas, a ver, quería deciros que para mí es un placer compartir con vosotros estos momentos, compartir con los bebés grandes un detalle que hemos tenido yo con vosotros y vosotros conmigo y de llevar esta camiseta y bueno, que sepáis que me la pondré para que salga a correr o a hacer deporte y en buen sabor y bueno, pues nada, casi un placer. Gracias.